A través de la Biblia usted encontrará personas que hicieron ofrendas. Abraham ofrendó y diezmó a Melquisede. Encontraremos a David diciendo no ofreceré a Jehová sacrificio que nada me cueste. Vemos a Jesús diciendo escribas y fariseos hipócritas que diezmai la mente el enendo del comino, pero dejai la misericordia, la justicia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacerlo otro. En fin y al cabo, desde Génesis hasta Apocalipsis, la ofrenda y la honra a Dios con los bienes está estipulada. Proverbios 3 dice en el verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.